La luz se tira, de mi amor te vaya, si tú me acompañas, linda morenita, para ti solita morena, yo tengo mi alma. Gracias, gracias. Llamase otro merengue para que suba clean y haga uno, dos, dos. La mujer celosa, uno la perdona, la mujer celosa, uno la perdona, porque ya se pautan, hay a todas sus sombras, porque ya se pautan, hay a todas sus sombras. A mí no me importa que ella a mí me cele, a mí no me importa que ella a mí me cele, porque yo no celo, hay a porque no quiere, porque me cancela, hay a porque no quiere. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!